¡Suscríbete! 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 La presencia del representante de la palomilla, una palomilla que viene a rifársela con el espectáculo. Ellos son los ángeles guerreros del Cora de Iguala, ahora el Compa Cora, vengase Compa Cora. Aquí lo tenemos, señoras y señores, con un aplauso, el aplauso, el aplauso, y el aplauso, racita, que se escucha, parientes. Bien, queridos amigos, continuando, para mí es un gran honor, como siempre es un gran privilegio, el que para mí, pues, me ha tocado seguirle los pasos a esta gran ganadería, desde los años 90 que nos tocó verla por primeras ocasiones en muchos lados. Señoras y señores, aquí lo tenemos, damas y caballeros, les pido, lo recibamos bonito, con un aplauso, macizo, vengan el aplauso, y échenle fuerte el aplauso. Muchísimas gracias, queridos amigos, suerte, amigos ganaderos, amigos jinetes, y suerte público que se diviertan sanamente. Si tú me indicas, hoy será el día donde yo realice mi última nota, cuando mis brazos, mis piernas, ya no tengan más fuerza para poder soportar el reguileteo, el último jalón, la última y evitar la revuelta. Y me llames allá contigo, donde todas las tardes, noches y días serán de triunfo y gloria, para que yo me pueda reunir con todos mis amigos, compas de Ferrande, y de manera mucho, muy especial. Hoy, mi querida familia, no me prestaste en el camino de la vida. Señor, en ese momento tan glorioso, tú me tomes del hombro, me lleves por el inmenso paraíso, esos verdes bosques, el agua muy cristalina. Me tomes del hombro y me digas, y querido hijo, a partir de hoy formarás parte de mi palomía celestial. Pasa, gran hijo, tu lugar lo tienes bien de lado. ¡Mamire! Ahora sí, regaléme el aplauso, regaléme la bien, especialmente al límite club de Cibatel. ¡Métale la pausa, bonita! ¡Miente ya las señores, se siente, se siente la lor, próxima viene el primer ejemplar! Se llama El Amigo Fiel, es la presentación de Rancho El Fredo. ¡Mutado, cuidado, cuidado! ¡Mutado, cuidado! ¡Mutado, cuidado! y y y y y y y y y ¡Cuidado! ¡Epa! ¡No van a esperar! ¡Quítate! ¡Quítate gopa a tu lado! ¡Quítate a su lado, pecador! ¡Dónde al corazón! Porque en las noches varias veces se da Te vas con de atrás en atrás a dentro de la lengua El sexy viento y el sexy viento ¡Vamos! 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 ¡Cuidado raza! ¡Epa! 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 ¡Y la runza sigue! ¡Viva! ¡Tumba! Teja y la señora Auralia Salgado Allá pasando Teja y nos quiere poner la canción y 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